¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Recuerda que estamos regalando hasta el 15 de enero en todos los videos de la Twitter, tu plataforma, cuáles son los premios Drone Pascal, Drone Seeker, Robot Dagon y Robot Este Nuevo de la 9.6. Si, solo deja tus datos allí y ya estás concursando una opinión acerca del video también. Hoy vamos a hablar de lo que a pinceladas le parece que fue lo mejor y lo peor este 2023 en el juego. Vamos a lanzarnos un gameplay a ver qué sale. Bueno mi gente, déjame en los comentarios qué piensas tú que ha sido lo peor o lo mejor este 2023. Joder loco, apenas salí, debe ser que es una partida de estas que uno comienza, ya alguien se fue. Voy a comenzar con lo mejor, lo que más me ha gustado a mí, obviamente que esto está basado en mi opinión personal, así que quizás tú tengas otra opinión, ves algo distinto. A mí lo que me ha parecido mejor sin duda alguna este 2023 fue el tema del modo exterminio. De verdad que me ha encantado, es una muy buena opción. Hay mucha gente que no puede cumplir todos los niveles, yo sé, pero es una forma de conseguir recursos que beneficia a todo el mundo, a todo el mundo por igual. A medida que tú vas subiendo tus cositas de nivel. Joder, pero qué está pasando aquí, loco? Qué está pasando que mi equipo perdió todas las balizas? A medida que tú vas subiendo tu hangar de nivel, vas a ser más competitivo. Ejemplo, yo utilizo Cinder, Pantaruel y Titán. ¿Cómo se llama este titán? El luchador. Para cumplir esas dos, tres primeras etapas. Cuando piden titanes y todo eso, utilizo cosas como el Shell, utilizo el Tifon también, el Nether. Utilizo esos robots que me parecen que son bastante útiles por la cantidad de armas, no? Pero el titán es ese, con Cinder y con Pantaruel es el que me gusta a mí, es el que me sirve y la nada de soporte. ¿Qué ha sido lo otro que me parece muy positivo también? La suerte ultimate, sí? La suerte ultimate en su principio fue un asco. Muy mal los premios que te daban. Que si robots de estos, ¿cómo se llama? El Chutsu, cosas de ese estilo. Que realmente no benefician para uno gastar doritos y cosas así. Pero hoy en día, ganas, ganas, ejemplo, puedes ganar Memorius, sí? Joder, eso me ha parecido a mí en lo particular una muy buena opción. Muy, pero muy buena opción. Joder, estos manes, ¿cómo es que tienen sigilo acá? Ahora tiene Face Chief, loco. No, me lo mames. Yo también tengo Face Chief, pero no cada rato, loco. A ver, ahí me va a matar seguro. Me va a matar seguro. Yo ya sabía, me estaban disparando por allá, me estaban haciendo mucho daño por los flancos, ¿no? Entonces, la suerte ultimate a mí me ha servido muchísimo para poder conseguir Memorium, sí? Tengo casi que 50k de Memorium. Todos los doritos me los gasto allí. Tengo una técnica, ojo, tengo una técnica porque no siempre sirve gastar los doritos en esa suerte ultimate, ¿no? Quizás hago un video después porque hay algo que me he dado cuenta que sucede. Entonces, es cuestión de saber cómo y cuándo utilizar eso. Sí, bueno, menos mal que hago esto porque si yo hago esto... Joder, loco. Iba a decir yo, este man va a aguantar todo eso. Ahí sacaba un titán, me imagino ya. Sí que sí. Déjame ir por el titán. No puedo ir por balizas. Pás loco. Pensaba ir aquí. Este man me vino a presionar muy bien este man. Lo felicito. Se nota que sabe jugar. Déjame decir, puedo matar a este man ahora yo. Entonces, hay gente que me dice, no, pinceladas, pero yo los doritos no los quiero gastar ahí, ¿no? Bueno, eso ya es la elección de cada quien realmente. ¿Cómo gastas tus doritos? Pero yo en lo personal, me parece que es una muy buena opción hacerlo de esta forma, ¿no? Uf, aquí tengo el Face Shift. Me parece que es la mejor opción, si tú eres Free to Play, conseguir Memorium así, ¿no? Yo lo consigo así, pero bueno, ya son gustos personales. Matar a este hijo de su madre. Anda, anda, a llorar para el monte, pedazo de manco. Lo único que saben utilizar son esos titanes asquerosos. Ok, lo segundo, lo tercero súper bueno es el nuevo costo. El nuevo costo que hay de subir las cosas al MK1. ¿Afectó a la gente de MK2? Sí, sí, afecta a la gente de MK2. Pero bueno, la gente de MK2 tiene que planificar un pelín mejor su hangar. Pero yo creo que esa opción de precios nuevos está interesante. Me ha gustado. He podido subir muchas cosas viejas que las tenía ahí guardadas, ¿no? Versia, loco. ¿Dónde está mi equipo, ah? ¿Por qué quedamos solo tres? Ahora, lo peor. Lo peor de lo peor. Ahí llegó alguien atrás. Ay, loco. A ver, lo peor de lo peor para mí ha sido sin duda alguna el cambio, ¿no? El cambio que hubo de moneda, esta moneda nueva llamada microchip. Creo que ha sido lo peor de lo peor que ha hecho el juego últimamente. El balance de los microchips no ha sido negativo realmente. Porque hacía falta eliminar los escudos esos castrosos de los microchips. Pero en sí, en sí, la moneda nueva creo que se afectó a mucha gente. Muchísima gente dejó de jugar que yo conozco. Entonces, diría que eso ha sido lo peor. Ahora, lo otro que me parece sumamente negativo es el tema de los hackers, ¿sí? Este 2023 hicieron lo que les dio la gana. El juego no los pudo frenar. Yo me los sigo consiguiendo. Hay gente que dice que no. Que no se los consigue. Bueno, cada quien vive su experiencia. Pero clanes como los de PC, los Fusilator, SFH. Todos estos manes que son hackers. Que todo el mundo tiene videos de ellos hackeando el juego. Siguen haciéndolo como si nada así. Hacks sutiles, etcétera, etcétera. Creo que ese ha sido el lado más negativo del juego. Que ha hecho que gente como yo no juegue con esa pasión de antes, ¿sí? A mí no me da pasión de jugar hoy en día War Robots por ese tema, ¿sí? Y lo peor. Lo peor de lo peor, sin duda. Es el Titan Newton. Creo que el Titan Newton, como no está balanceada la habilidad. Es en sí el que le quita, le resta toda esta paja de diversión, ¿sí? Porque bueno, quizás tú juegas para ser competitivo. Hay gente que juega para hacer, no sé, divertirse, lo que sea. Pero en lo personal acá, pincelada, siente que ese Titan Newton jode muchísimo la experiencia del usuario. Junto a otras menciones especiales como el Newton y el Titan este nuevo, que también fue nuevo. El Titan este que tiene escudo, ¿sí? El que tiene escudo por todos lados, que parece un shell. Esas tres cositas son las que me han parecido más negativas para el gameplay, ¿sí? Para la jugabilidad. Pero de esto, me parece que el juego ha eliminado cosas que generó mucho impacto negativo. Y luego, generó como que en verdad sí sirvió esos cambios, ¿no? Ejemplo, el memorium. Yo al principio dije, es lo peor. Es una vaina sin sentido, etc. Y se iban hablando de esas cosas. Pero hoy en día, tengo suficiente memorium. Como les digo, puedo ganar. Podemos ganar en publicidad, viendo publicidad. Podemos ganar todos los días también haciendo tareas. Y si no te importa gastar Doritos, gastas Doritos tratando de ganar allí en el suerte Ultimate. Ojo, tengo una técnica. Siempre abro la suerte Ultimate cuando la nave es nueva. Si la nave ya es vieja o lleva mucho tiempo en el juego. Ejemplo, hoy salió una que lleva tiempo ya. Esa no gasto Doritos porque me va a salir la nave. Siempre gasto es cuando la nave es tan nueva que es difícil de conseguir. Y el juego, por ende, me va a dar memorium. No me va a dar tan fácil la nave, ¿no? Entonces, esa es mi técnica secreta. Voy a hacer un video, quizás un día voy a estar hablando de eso. No mames, loco. Este bicho está potente. ¡Chúpalo! Se llama Master, igual que mi amigo Master. Ok. Pero no quiere salir a pelear con los chocochis. No mames, loco. Seguro que le doy la espalda y alguno de estos me va a meter un pepinazo. Ok. Yo me voy porque tengo que ir por balizas, ¿no? Tampoco es que soy... Seguro que fue un niño de estos, gata. Ok. Vamos a esperar que dispare, ¿sabes? ¿Se da que aguanto o no aguanto? No sé, no sé si aguanto. Ok. Vamos a ver si aguanto la caída. Ahí le dice... ¿Cómo perdió? O sea, ¿cómo entiendo otra vez en sigilo? Y ahorita tiene otra vez en sigilo. No mames, loco. Eso es paja. Esto es full paja, loco. Esto es full paja tuya. O sea, me vas a ir a caer, pendejo. No seas tú tan hijo de su madre, loco. Eso nada más le pasa a los jugadores de alto rendimiento, ¿no? Los que utilizan hacks utiles para tratar de igualar la habilidad de los que sí jugamos. A ver. Pelota del carajo. Vente para acá. Ah, loco. Me desean, me desean. Hay varios aquí. Necesito ayuda, bro. Gracias por ayudarme. O robarte las kills. Ah, loco. Se fue ese Sagan para carajo. Está bien. Está bien, loco. Bueno. Ojalá. ¿Qué espero para el 2024? Espero que el juego solucione el tema de los hateros. Creo que eso es lo que más le quita credibilidad al juego, por así decirlo. De verdad que es sumamente sin sentido que esa comunidad, porque ya es una comunidad, tienen Discord, tienen de toda vaina, estén como si nada en el juego. O sea, hagan vida como si nada. Inclusive hay gente patrocinada que es hacker. Se sospecha que son hackers. Entonces, es como triste ese aspecto que el juego no le dé una solución definitiva. Como que sea imposible. Simplemente sea imposible hackear el juego. ¿Cómo se mueve ese tipo así, loco? No sé cómo me quedé pegado tanto tiempo. Para ser sincero. No sé. A ver. Son dos. Y no pueden. No mames. Modo pelota. Y el otro modo... A ver. Vente, pues. No es muy machito, pues. Ahí. Aquí viene el modo pelota. Viene el modo pelota. No mames, loco. Es que esta pelota lo que da es lástima, loco. La gente que no juega bien, por X motivo, pues. Ustedes dirán, no, píselas que tienes meta. Tengo un angler, loco. El angler ahorita no es meta. No es nada. Es el recuerdo de un campeón. Joder. Mira, le di clase, loco. Ni los dos pudieron hacerme counter. No mames. Ándate para la mismísima. Ponte a vender algo más. Ponte a vender algo más. Porque con esa cuenta no haces nada, loco. Ah, mira. Mira cómo son fuertes y buenos los manes allá. Mira, los buenos y fuertes. ¡Oh, qué fuertes son! Coge su madre, loco. Bueno. El problema del 2024 con el que el juego se va a enfrentar. Voy a cerrar el video con eso. ¿Qué va a ser eso? ¿O qué es eso que pienso yo? Que el juego tiene que enfrentar como un nuevo desafío. Los que abandonan. Ahora el tema de la gente que abandona se ha vuelto como una vaina. Sin precedente para mí, ¿no? Para mí se ha vuelto como una vaina sin precedente. Jamás pensé que tanta gente... ¡Ah, loco! Con un solo golpe me mató. De un solo golpe. Es que es difícil, ¿no? Aquí seguro que haya alguien que abandonó lo más probable. Pero déjame asegurar las balizas. Porque... Si no, seguro las balizas vamos a perder. Aunque sea esta la del medio. Matar a este man. Ok, ya bro. Ya estás muerto. Ya no puedes hacer más nada, ¿sí? Creo que ese es el nuevo desafío del juego. Tratar de... Frenar a esa gente que se está yendo de las balizas, ¿sí? Acomodar el matchmaking, lo que sea. Que ayude a frenar todo eso, ¿no? Ya eso es cuestión de... Como que dice... Ver qué sucede en 2024. ¡Ah, loco! ¿Qué? ¿Qué vaina más? ¡Ah! Mira cómo me paralizo, loco. Te paralizan de una vez. O sea... Es tan fácil esos manes paralizarte que yo me quedo sorprendido de cómo lo hacen. Porque yo uso el mismo dron, uso todo igual y no me pasa a mí eso. Bueno, gente. Más o menos eso es lo que les quería hablar en este video, ¿sí? Espero que ustedes me dejen sus opiniones. ¿Qué ha sido lo mejor, lo peor? Etcétera, etcétera. Ok, bro. Lo peor es que me gasté esa nave. Me gasté esa nave... Bajando, ¿no? Que fue lo peor. O sea... La puse. ¡Ja, ja! Y bueno. Yo creo que este 2024... El juego... Puede solucionarse estas cosas que están pendientes, ¿no? Y darle como que... Ese aire nuevo... A War Robot. Porque el juego es muy divertido. El juego tiene mucho potencial. Lastimosamente el problema es todo lo que sucede... Alrededor de las cosas que no son solucionadas, ¿no? Esperemos que estos titanes sean... Nerseados, destruidos... No sé qué carajo van a hacer con esos... Titanes en su momento, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver si mi equipo aquí... Podemos ir por balizas. Porque estos manes... Dudo mucho que... Suelten... A esos... A esos titanes, ¿no? Ahí están sacando otro titán. Vamos a ver si podemos frenar lo que venga por acá. Ok. Ok. Vamos a ver si podemos frenar a este man. Uff. Frenadito, loco. Vete para tu casa, más bien. Vete para tu casa, bro. Ahí salió volando. Déjame ver si le puedo dar. Para que no... Ni siquiera vuele. Ni siquiera tenga ganas de volar. Ok. Vamos a perder esa baliza ya. Es inevitable. No me puedo ir de aquí porque si no... El Mender va a ser violado fácilmente. Uff. Esta pelea está muy buena, loco. Esta pelea está muy buena. Cosas como son. No hay que caerse a coa. Está muy buena. Ojalá que el Mender... No lo destruyan tan fácil. Uff. Ya lo mataron, loco. Ok. El Ophium se fue para el carajo. No me puedo ir de aquí porque si me voy de aquí... Soy víctima de... Las balizas, ¿no? Ah, loco. Mía como le di a ese. Uff. Ya me va a darle a este. Un toquecito, un toquecito. Ah, loco. Un toquecito, un toquecito. Para su casa. Quédate ahí, bro. Quédate ahí sin agarrar las balizas. Esto se gana es por balizas. Entiéndelo. ¿Qué haces matándome? Mira, allá hay otra baliza ya. Allá hay otra baliza. Allá hay otra baliza. ¿Qué haces matándome? Loco. Uff. Por manco pareces. Y bueno. Esperemos que el juego solucione esas dos cositas que me tienen preocupado. Que son los hackers. Y son los que abandonan, ¿no? Que son los problemas. El problema es que lleva tiempo y el problema es nuevo. Vamos a ver aquí quienes eran las ligas acá. Los hangares. Para tener este hangar. Interesante, ¿no? Digo interesante porque no sé. Y mira este. Se hizo 6.000. Interesante también. Interesante. A ver. Interesante. Bueno. Espero que te guste. Déjame tu opinión. Bye, bye.